El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 26 la Iglesia celebra a San Felipe Neri Presbítero Salmo 78 Muéstranos Señor tu misericordia Muéstranos Señor tu misericordia No recuerdes Señor en contra de nosotros la culpa de nuestros padres Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos Muéstranos Señor tu misericordia Para que sepan quien eres socórrenos Dios y Salvador nuestro Para que sepan quien eres sálvanos y perdona nuestros pecados Muéstranos Señor tu misericordia Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte A nosotros pueblo tuyo y oveja de tu rebaño Te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos Muéstranos Señor tu misericordia Muéstranos Señor tu misericordia Gracias.